...de este hombre que fue detenido en el día de ayer, recordamos son tres los detenidos por este hecho que ocurrió ya por el mes de abril en la zona de Isla y que termina con sus detenciones en el día de ayer. ¿Qué tal Diego? Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Danilo? ¿Cómo te va? Buen día. Te estuvimos persiguiendo toda la mañana hoy, gracias. Sí, fue una mañana típica porque bueno, no... No, está la fiscalía sin luz, ¿no? Exactamente, hay un problema con el suministro de energía eléctrica en la fiscalía desde el día de ayer y estábamos retrasados en cuanto a tener acceso a la información, a que se tomen las declaraciones y demás cuestiones que bueno... Ahora, ¿pero cómo complica también esto en un caso así? Digo, porque vos necesitás las actuaciones lo más rápido posible, ¿no? Sí, aparte nos corre un término también a nosotros y a todos, ¿no? Al Ministerio Público Fiscal también en cuanto a que si hay que pedir una prórroga para poder indagarlos, ¿me entendés? Porque la persona tiene que ser indagada dentro de las 24 horas de su detención. Claro. Diego, vos sos el abogado de dos, dos de los hombres... De dos, de dos. Que es el papá y el hijo. Exactamente. Ajá. ¿De qué se los acusa? Mirá, es un robo en el poblado y en banda, un robo agravado y de lesiones leves. Ajá. Ellos son los, digamos, las dos personas que están sindicadas en la declaración que hace el damnificado en este caso. El damnificado hace una serie de declaraciones y bueno, sí, le atribuye la responsabilidad. Lo más raro es que no los conoce. Acá lo que ha pasado es que nosotros hemos podido recabar, también este tiempo nos ha servido, si no nos jugó en contra porque demora el tiempo de detención, nos juega a favor en cuanto a que pudimos recabar información. Ya la familia de mis clientes en el momento de ocurrir los hechos ya habían tomado conocimiento que decían que habían sido ellos los autores por los cuales, por gente que le había dicho, por los cuales ya ellos habían tomado recaudos en cuanto a poder acreditar en dónde se encontraban en ese momento. Esto fue una cuestión en realidad que es conexa, que no tiene nada que ver con este hecho, que en realidad había una discusión sobre la posesión y titularidad de una fracción de islas que nada tiene que ver con este hombre víctima, una contienda de entre isleros, amén de esta persona. ¿Tus clientes tienen propiedad en la isla? Tienen dos fracciones de islas, sí. Y en realidad, hay otra persona que también se adjudicaba esa posesión y bueno, hubo denuncias, allanamientos, un montón de actuaciones policiales desde el mes de febrero hasta la fecha en cuanto a determinar estas cuestiones. Lo que nosotros tenemos como dato que me pasa a la familia, me lo acredita con testigos y se van a acreditar en la causa a tenor del artículo 308, cuando declaran los imputados y después sean los testigos citados, de personas que son varias, que una persona, esta persona con la cual existe la contienda, les fue a ofrecer dinero para que declaren que mis clientes habían sido los que lo habían golpeado. Según lo que me narran, tenemos los audios enviados de estas personas que vamos a ofrecer como testigos y tenemos los teléfonos celulares para ponerlos a disposición de la autoridad jurisdiccional a los fines de echar luz de la certeza de esos audios y de dónde vinieron, en los cuales decían, tal persona vino y me ofreció plata para que diga que estas personas lo habían golpeado a este individuo. Y me dicen, mira, estuvo, por la persona víctima del hecho, estuvo en mi comercio hasta tal hora, estaba en un profundo estado de ebriedad y tal persona lo encontró golpeado, no en la isla, sino en el continente, que sería en este lado, lo cruzó a la isla y al otro día lo fue a buscar, lo bañó y lo llevó a realizar la denuncia, por lo cual cambió el lugar del hecho, sustancialmente, porque según lo que relatan estos testigos, el hecho hubiera ocurrido en el continente y no en la isla, y un día antes de lo que esta gente, esta persona denuncia. Ahora, yo lo que tengo conocimiento es que la prefectura también había intervenido en esto y se había entrevistado con este hombre. La persona la lleva a la prefectura, a la persona la llevan desde la isla a la prefectura para que radique en prefectura la denuncia. Ahí arranca, digamos, el procedimiento. De ahí se giran las actuaciones a la fiscalía, como corresponde. ¿Y cuánto había pasado, crees, de que había ocurrido el hecho hasta que radica la denuncia? Según lo que tenemos entendido por estos audios, fueron un día. ¿Y puede subsistir una persona con semejante lesión que después termina trasladado a un centro de mayor complejidad, golpeado de esa manera? Debe ser posible. Yo te digo lo que dicen los mensajes de audios que se fueron enviando en esa fecha. La verdad no me consta el tipo de lesiones. El tipo de lesiones, según la escala del código penal, son leves, por los cuales no ha estado en riesgo la vida. Puede ser que haya requerido asistencia de mayor complejidad en la paratología, y por eso fue trasladado, pero para su recuperación no fue necesario más de 30 días, por lo cual las lesiones quedan en el carácter del leves. ¿Y en este caso la persona agredida tenía algún tipo de relación con tus clientes puntualmente? Que yo tenga entendido, no. Hay dos que no lo conocen. ¿No saben de quién se trata? No. Lo conocen por sobrenombre, pero no por cuestión de conocer físicamente, te hablo. Bueno, obviamente, ayer cuando tomamos conocimiento de esto, comenzamos a recibir muchísimos datos, y lo que me decían, los mismos vecinos se vieron sorprendidos, porque, o sea, sobre todo del hombre mayor, en ningún momento habían tenido alguna novedad los vecinos de que estuvieran involucrados en algún tipo de situación. No, 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 es que es una causa totalmente armada en relación a que tampoco hay declaraciones, la persona no los conoce. Seguramente en la rueda de reconocimiento, o le han mostrado poderías fotográficas, es más, en el día de hoy hubo un altercado entre la cónyuge de uno de ellos, y uno de los supuestos testigos, y le dijo, yo no tengo nada que ver, el que armó todo esto es tal persona. Obviamente, como fue en un lugar público, vamos a requerir a todas las personas que escucharon eso como testigos, porque un hecho que ocurre a la mañana, cuando la cónyuge de uno de mis clientes se acerca a su lugar de trabajo a los fines de acreditar, de comunicar en la dirección de personal este hecho, ¿no? Una persona que es un trabajador de muchos años, que jamás ha tenido ningún tipo de contingencia, ni nada por el estilo. Sí, eso es lo que me manifestaban, y que además estaba con un problema de salud. Tiene un serio problema de salud, por lo cual es una persona que físicamente no hubiera podido propender ese tipo de golpes. Es algo que, bueno, que se va a ir recayendo con su propio peso. Yo entiendo que si a la justicia se le acercan datos erróneos, en algo donde, en un lugar donde vos tenés muy poca posibilidad de obtener testigos, se complica un poco la investigación, imagínate que esa investigación arranca el día 22 de abril y recién está teniendo resultados en el día de la fecha. Sí, sí. A veces es por la complejidad en la cual, por el lugar, pero bueno, al cambiar el escenario también cambian todas las cuestiones. Este hecho, evidente, es escarcelable, digamos, has pedido... No, todavía no han declarado, sí, nosotros vamos a pedir la escarcelación y veremos qué resuelve la señora juez de garantía. En el caso de haber sido empoblado y en banda, ¿la pena es mayor? ¿Cambia la situación procesal de los detenidos? ¿Cómo es jurídicamente? Sí, es otro agravante y cambia la situación. Entonces, ahora es en despoblada y en banda, porque es con el concurso de más de dos personas, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Van a ser trasladados o van a permanecer aquí en Varadero? Ya fueron trasladados en el día de ayer porque la comisaría de Varadero no tiene capacidad de alojo para esa cantidad de gente. Están alojados en Comisaría de San Pedro, los van a estar seguramente trayendo a Varadero. Y obviamente la declaración, bueno, también estará un poco supeditada a lo que sucede con la fiscalía, ¿no? Con este tema que están teniendo esta mañana. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, ¿cómo no? Dale. Y sí, yo creo que igual por lo que hemos tomado conocimiento, la fiscalía va a trabajar en horario... ...va a trabajar en horario de tarde. Sí. Cuando una vez que se solucione el problema energético, que todavía no se ha solucionado. No, no, hasta la una de la tarde estaba previsto el cortel. Así que, viste que por ahí teníamos toda la esperanza de que se solucione con anterioridad, pero no, parece que no, no va a haber posibilidades de que haya un... que se anticipe el suministro eléctrico. Diego, te agradezco mucho por habernos atendido y por habernos dado algunos detalles más de esto que contábamos en el día de ayer. Dale, buenísimo. Gracias. No, por favor, a vos, hasta luego. El doctor Diego Ollamérez, el abogado de dos de los detenidos, son tres, recordamos, fueron ayer detenidos por parte del personal policial en dos domicilios. Uno fue en Calle Lino-Piñelo en 1800, el otro en Sánchez-Loria al 800 aproximadamente. Y allí describiéndonos cuál es la situación, ¿no?, de lo que también hemos manifestado la mañana de hoy, que muchos vecinos me decían, sobre todo el señor mayor, que conoce mucha gente. Yo, obviamente, en estos casos, todo el mundo se pregunta por qué no decís quién es, quién es, pero no se puede porque si no podemos llegar a entorpecer la investigación en lo que nos ha pedido pura y exclusivamente el abogado de no brindar la identidad momentáneamente. Pero ahora, ¿cómo también termina en todo esto una puja por un terreno, por una propiedad en la isla? Yo digo, la cotización del valor del tema del terreno en la isla, ¿no? Que no es el primer caso, lamentablemente, que deja una persona herida y que también que se traslada a esto. ¿Cuántas cosas que vienen sucediendo en el sector de la isla, no? Lamentablemente. Esto fue ayer, fue primicia de la radio y, por supuesto, aquí lo estábamos ampliando. Bueno, ¿todo listo? Sí, sí. ¿Para qué? Para las noticias. No, iba a ir a la pausa. No, mentira, vamos a las noticias.